holi otra vez ahora estoy comiendo de cinto que comes ahora? estoy comiendo milanesa con tomate y masonesa hola! joder pero que hambre que envidia que envidia nooo nooo hola chicos como estais por aqui yo soy sky y tammy bueno no esta aqui porque esta preparando un par de cosas pero ya va a venir hoy vamos con un nuevo video como prometido de omegle que tanto nos estabais pidiéndolo vale? en este lo que haremos basicamente es que estaré vestido de mujer pero la que hablara es tammy tendre la camara hasta aqui probemos lo que suceda lo van a ver a continuacion por favor un like al video desde ya quiero que comentes muchas y diferentes ideas que quisieras que hagamos en omegle vale? para los siguientes videos eso nos va a ayudar mucho mucho tambien si no nos conoces somos sky and tammy por fin suscríbete y activa notificaciones publicamos aqui un video por semana a veces dos tambien tenemos un canal gaming que se llama intento de otakus va a estar en la descripcion por fin hemos abierto un servidor de discord que tanto tambien nos lo habéis pedido todos los dias hacemos directo en twitch como sky and tammy asi que pasate a reirte un rato con nosotros vamonos con lo que sigue por cierto voy a ir a buscarla a tammy que me ayude con el tema de afeitarme el pecho baby me harias el honor de afeitarme el pecho a ver esta es la primera vez que hago algo asi vale? a ver echale cumbia echale cumbia ya ay nooo veinte minutos despues eeuuu pechito depilado afeitado te voy a poner un collar eso oye 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 mira mira no hay que rellenar mas ya con el collar la tenemos que me vas a hacer maquillar el canalillo y ademas que osea esto esta como por arriba y esta aqui tienes las tetas dobladas no pero yo no lo has dibujado asi esta niña va para arriba esto va para el costado yo no tengo tetas dobladas hola 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 que tal? no soy una chica ahora ahora lo enseño pero sois tiktokers? si que bueno cuantos seguidores tenes? cientos y tanto toma ya super si es que son muchos eh son muchos ellos no 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 hola hola que tal? bien muy bien y porque te muestras para abajo nomas? es que me da vergüenza enseñar la cara por que? es que soy muy fea todo el mundo es linda amigas tienes que subir todas muestra tu cara tranquila yo te voy a apoyar you are so beautiful vale esta bien que tal como estan? ay ay oye me ha encantado lo que has dicho si es que nadie le tiene que decir eso a las personas porque todos somos lindos en esta vida hola eres un tio no soy una chica no el que esta sentado en la silla es un tio y la que esta hablando esta fuera del plan no 32 de cu porque encima el tio tiene una puta nueve en la garganta que no... que grande man que grande este de donde eres me cago en la puta como sea una tia hola 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 luca espera un segundo son estos? como? conoces a este tio? si jajaja la rastra estaras junto a tu amigo no jodass que hijo de puta que hijo de puta no no jodass чio ole que sabes el baile? no ole 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 invisible toma ya toma cual es el baile? Es el chino Mira para arriba Mira para arriba No, no, no Hola Hola Gamer, ¿por qué tenéis la cámara ahí? Porque me da vergüenza de enseñar la cara Está puesto que no eres fea Sí soy Pero bueno, lo puedes a lo mejor juzgar Es un hombre, es un hombre Es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre Están grabando pantallas, están grabando pantallas Un streamer, un streamer Qué grande Hola Hola Antes que no, eres un hombre No, soy una chica A ver Somos mujeres Confiamos en ti Porfa, no nos vamos a reír de ti Es que soy muy fea Y todo el mundo dice que soy fea No amiga, por favor Te lo prometemos que no vamos a burlar Siempre hacen eso Vale, está bien ¡Olé! 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 ¿Por qué no se te ve la cara? Porque me da vergüenza ¿Por qué te da vergüenza? Porque muchos me han dicho que soy fea No creo, nadie es feo, amiga ¡Qué buen mensaje! Muchas gracias, qué bonito Gracias por haber visto el vídeo Espero ver muchos comentarios de ideas de Omegle que deberíamos grabar para los siguientes Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!